¡Hey! 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 ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos aquí, bueno, fíjense que hace poco vino la actualización nueva, ahorita se quitan los letreros de aquí de mi juego favorito, Death Head, lo dejaron donado ahí, polvoso ahí, bueno, ya vieron que no tengo para la caja, eso sí dolió, tampoco tengo para esta, me debía ahorrar, bueno, quería mostrarles que yo saqué una pintura bien rara y se me ocurrió la brillante idea de darle click ahí y de repente ¡Pum! ¡Que se creció! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yo me quedé así de ¡Eh! ¡Y mis datos! ¡Ah! Y luego el teléfono se empezó a calentar mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! ¡Eh! Les iba a decir no descarguen la pintura blanca, no es una buena idea, esto es lo que puede ocasionar ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí sí tuve unos detalles! ¡Eh! Tuve que reiniciarlo, tuve que chequear a ver qué onda, ¿qué podía hacer? ¡Ay! 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 ¡Yo lo perdí mis datos! ¡No! ¡Eh! Llamaron de asistencia y me dieron unos billetes para que pues ¡No pasó nada mijo! ¡Tú usted sígale! ¡Eh! ¿Puedo subirlo? ¡Eh! ¡Sí! ¡Mira de nuevo! ¡Oh! ¡Corazón de león! ¡Oh! ¡Yo quiero decir! ¡Yo quiero decir! ¡Nad más que está un poquito caro! ¡Ay! ¡Está un poquitín caro! ¡Pero bueno! Nuevamente me salió, eh, inmediatamente me salió el cuadro de que si necesita una actualización ¡Y ahí voy! ¡Y ahí voy y la descubro! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero sin antes probar que pues se crachó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo pudo agarrar muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y nuevamente empezó a cargar de nuevo! ¡Eh! ¡Llego tarde para decir que no descarguen la pintura blanca! ¡No la agarren! ¡No la pongan en el camión! ¡Porque se crachó bien feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por favor arreglen ese detalle! ¡Gracias de antemano! ¡Bueno! ¡Muchas gracias chicos y chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa era lo que quería comentar! ¡Me pasó eso bastantes veces! ¡Recuerden! ¡Darle like! ¡Comentar! ¡Eh! ¡Siempre es bueno comentar! ¡Siempre es bueno ponerlo! ¡Comenten! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Más adelante Duel Master le seguimos! ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos! ¡Y bye! ¡Y hey, hey, hey! ¡Ahí se ven! ¡Bye! ¡Bye chicos y chicas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí nos vemos!